Desde el bello municipio de Suesca, en los estudios del canal comunitario, su informativo Notis Suesca. Siempre con su gente. Buenas tardes televidentes, bienvenidos a una emisión más de Notis Suesca, siempre con su gente, el informativo local que les trae toda la información de interés de nuestra comunidad de Suesca. Hoy tenemos bastante información para todos ustedes, recuerden que las noticias las presentaremos Diana Ginela Rodríguez y Manuel Hernando Salgado. Los dejamos con los titulares de hoy. Estos son los titulares para el informativo Notis Suesca de hoy. Se realizó, toma de Cundinamarca, un evento de rendición de cuentas de lo que se ha realizado en el departamento. Entrevistamos a la Secretaria General de la Gobernación y al alcalde Nelson Mestizo. La comunidad de Suesca también participó en la rendición de cuentas de la gobernación. Un habitante de Cacicasgo se acercó a Notis Suesca para realizar una denuncia sobre la seguridad en el municipio. En la Casa de la Cultura se está realizando una muestra artística de la Escuela de Formación de Escultura y Pintura. Una exposición itinerante de escritores colombianos se está tomando las calles de Suesca. En el Salón Comunal Urbano se realizó jornada de prevención de osteoporosis. Y en los deportes empezaron las vacaciones recreativas a cargo de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. ¡Anímese a participar! Y en la sección de Entretenimiento y Cultura, conozca el coro infantil de la Casa de la Cultura y disfrute de su presentación. Una pareja del grupo de danzas Tejedores de Sueños se presentó en la Casa de la Cultura con dos bailes folclóricos. Los tenemos completos para todos ustedes. Entrevista con el grupo de Hip Hop Enemigo Público, CRIUPT, quienes estuvieron en el municipio invitados por el Colectivo Ciudadano por Suesca como parte del proceso de acercamiento del colectivo con la comunidad, en especial con los jóvenes. Notisuesca, siempre con su gente, presentan Diana Ginela Rodríguez y Manuel Hernando Salgado. Se realizó la Toma de Cundinamarca, un evento de rendición de cuentas de lo que se ha realizado en el departamento, en el cual los delegados de la Gobernación se trasladaron hasta nuestra población para realizar un encuentro con la comunidad del municipio. Entrevistamos a la Secretaria General de la Gobernación. Veamos. El pasado viernes en la Casa de la Cultura se realizó la Toma de Cundinamarca, un evento de rendición de cuentas de la Gobernación de nuestro departamento, en la que estuvo como delegada Sandra Faura, Secretaria General de la Gobernación, con su equipo de trabajo, para presentarle a los suezcanos las gestiones y proyectos que ha venido llevando a cabo en nuestro departamento, y en especial en nuestro municipio. Entrevistamos a Sandra Faura, Secretaria General de la Gobernación, y esto nos contó. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, para todos los oyentes. La verdad es muy satisfactorio venir a un encuentro de esta naturaleza, siendo delegada del señor Gobernador, con un tema de toma de Cundinamarca. La comunidad entenderá la importancia que tiene, porque es un acercamiento de la Gobernación y todo su gabinete, para tocar los temas y dudas que tenga la comunidad. Y este tema es muy importante, porque tratamos de colaborar, hacer los enlaces con los demás secretarios, e impulsar el plan de desarrollo del departamento y del municipio. Venías con un grupo de trabajo muy interesante, cuéntanos un poquito sobre cada uno de ellos, para que la comunidad de Suezca se entera. Gracias, sí, es un grupo de los directores de la Secretaría General, está compuesto por cuatro directores, el jefe de la oficina jurídica, nuestra gerente de proyectos, el director administrativo, el director de bienes e inventarios. Cada uno expuso las actividades que realizan en un tema muy sucinto que se hizo acá, pero con la importancia que tenía para este bello municipio. ¿Se trató solamente el tema de Suezca o también un poco de la región de los Almeidas? La idea era invitar a los municipios aledaños para darles un informe específicamente de inversión y los temas que se vienen manejando desde la Secretaría General con los diferentes municipios. Lamentablemente, pues no tuvimos la asistencia de ellos, pero más adelante, pues ellos saben que cuentan con nosotros para que se acerquen, por favor, y miren los temas como archivo en el tema documental, tablas de retención y de la parte administrativa solicitarles que nos alleguen los recibos, facturas de impuestos municipales para poder hacer un pago oportuno y eficaz. Finalmente, doctora, tuvimos algunas intervenciones de la comunidad y algunas peticiones por parte de nuestro alcalde. Cuéntenos un poco qué sucede con estas peticiones. Sí, muy importantes. Toda una de las solicitudes de cada uno de los actores del señor alcalde es un trabajo que viene haciendo con el señor gobernador en diferentes temas de parques, de maquinaria, de salud, etcétera, etcétera. Esto es un recordatorio que llevaremos a la gobernación, que aunque ya se está ejecutando, pero para implementar y algunas solicitudes que nos hace la comunidad, como en el tema de salones comunales, cubiertas para las canchas, que inmediatamente es nuestra función. Por eso venimos acá para llevarlos a cada uno de nuestros secretarios y empresas del departamento para ver en qué les podemos colaborar y lo haremos con el mayor gusto. Cada uno de los funcionarios también realizó una presentación de su gestión. También hablamos con el alcalde Nelson Mestizo luego del evento de la toma de Cundinamarca. Además, les mostraremos las peticiones y solicitudes que hizo al gobernador a través del equipo de trabajo que lo representó en Suezca. El alcalde Nelson Mestizo también intervino durante el evento de rendición de cuentas de la gobernación de Cundinamarca, para contarle a la comunidad su gestión de la mano de la gobernación y para hacerle una serie de peticiones. Nosotros tenemos un colegio que se llama Gonzalo Vílez de Quetada, que lleva N años. Muy viejo, tanto la institución como su construcción. Y esa construcción tiene un problema técnico en el cual no está adaptado para la educación media, que es importante que lo tengamos. Entonces, ¿cuál es la propuesta mía? Que el gobernador, como tiene en la NICU, o no sé si con recursos, no dé los diseños para presentar el proyecto al Ministerio de Educación para hacer un colegio nuevo en tres etapas, porque no puede esperar que sea inmediatamente. Segundo, el tema de Flacagüeyes para diferentes sectores. El otro tema importante son los cerramientos cubiertos en campos deportivos y parques infantiles. Nosotros no hemos sido beneficiados hasta el momento en eso. Y complementar dos temas que son importantes. Aquí tengo un campeón, el campo de Villa Patricia, que está hecho como, digamos, toda la falta. Necesitamos complementarlo. Y la cancha de fútbol para incluir ahí la pista patinaje, que hoy en día tenemos 150 niños que ya han hecho competencia a nivel parlamentar regional. Les ha ido muy bien. El tema venerable, mejoramiento de vivienda campesina y dignidad sanitaria. Todo lo que nos puedan dar en eso, maravilloso. Todos los comunales pueden presentar proyectos. Y son un formato muy limitado, muy limitado, muy sencillo. Aquí tenemos bancos proyectos. Yo llevo la ingeniera bancos proyectos para que entendiera cómo es el proyecto. Para que todos los comunales que tengan los papeles en regla presenten proyectos y podemos sacar a través de acción comunal algunos proyectos. Y al gobernador le pido el favor de si podemos fortalecer plantas de tratamiento para las acciones comunales o los acuerdos veredales de los diferentes sectores del municipio. Y alcantarillas para las diferentes veredas. Yo presenté un proyecto de vía, no me han prestado atención, porque eso es que necesita más o menos 200 alcantarillas para mejorar todo el tema vial. Y el tema de alcantarillado en los diferentes sectores. Pero necesito una bolquita, porque la que tengo, el modelo 76, es más bien que yo. No, es eso, más bien que yo. En Suezca tenemos unos proyectos importantes que tenemos que sacar a la vez. El primer proyecto y el más importante para el municipio es el proyecto de Plan Maestro del Proyecto Alcantarillado. Ese Plan Maestro se puede desarrollar en dos etapas. La primera etapa fue a la vez 6.000 o 7.000 millones, la segunda etapa 4.000 o 5.000 millones. Hay un proyecto que estamos trabajando con el gobernador, para recordarle, que también se ha comprometido con los amigos y nuestras medidas, que es el tema del gas. El Parque Nacional del Medio Ambiente y la Escalada, que ya hicimos con el señor director de la calle en diciembre, con el señor gobernador, le solicito que nos apoyen en todos los recursos de todas las áreas para liberar recursos del municipio. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el municipio acaba de rendir un fallo por más de 3.000 millones de pesos contra recursos propios. Un fallo que viene, un fallo o una equivocación que viene desde el año 95, no es mía. Son 3.000 y pico millones. Más que es otro fallo en camino que son de 1.000 millones de un famoso caballo. Entonces van 4.000 y pico. Más acá se genera otra como de 500. También lo tuvimos en entrevista para Notis Huesca. Bueno, buenas tardes para el canal comunitario, para toda la comunidad, para ti. Bueno, el balance es importante porque qué bueno que el gobernador nos haya escogido como municipio de la zona de Los Almeidas para informarle a la comunidad qué ha hecho él en su gestión, qué ha dado a Huesca, qué se ha trabajado en comunidad o en común con el señor alcalde, o sea, en caso mío. Y en esta rendición de cuentas de la gobernación a través de la doctora Sandra que estuvo acá, estuvo ampliando esa información y sus diferentes delegados, solicitamos unas peticiones para que él la tenga en cuenta en sus planes de acción en este semestre del 2014 y en el 2015 a ver si podemos de pronto nosotros recibir alguna de esas peticiones para el beneficio de la comunidad de Huesca. ¿Cuándo podríamos tener una respuesta a estas peticiones que escuchamos hoy de parte suya y también de algunos miembros de la comunidad? Bueno, estas peticiones, como dijo la doctora Sandra, los van a llevar al Consejo de Gobierno del Departamento, los van a evaluar, van a mirar por dónde podríamos colaborarnos a nosotros frente a las dificultades que tiene el municipio, que yo planteé hoy ante la comunidad, que es bueno que la comunidad sepa de todas las dificultades y todo lo que está sucediendo dentro de la administración de temas que han venido desde hace mucho tiempo atrás, para que después tengan la claridad y no se confundan de la información. La comunidad de Huesca también participó en la rendición de cuentas de la Gobernación, en especial los miembros de las Juntas de Acción Comunal que estuvieron presentes. Ellos también tienen sus solicitudes para el Gobernador. La comunidad de Huesca, especialmente los miembros de las Juntas de Acción Comunal, estuvieron presentes en la toma de Cundinamarca, no sólo para escuchar la gestión que se ha realizado, sino para solicitar a los funcionarios presentes ayudas e inversión en diferentes proyectos. Entre las necesidades expresadas durante las intervenciones están un alcantarillado para tres esquinas, el plan maestro de acueducto para Huesca, la cubierta de los campos deportivos de los barrios, un salón comunal para casicasgo y el apoyo al sector campesino del municipio. Hay un invierno fuerte, hay un sector allí que se llama la esquina aquí de Huesca, que es un acudo allí que se va allí en tuberías. Entonces a ver si de pronto hay un proyecto para eso, para ampliar el alcantarillado. Y la otra es el acueducto de Huesca, estamos comiendo, utilizando el agua del río Punza Bogotá, y lo cual hay unos verteros de amoyacimientos y no lo han tenido en cuenta. Que por el momento no van a dar más o van a colaborar más la gobernación para salones comunales. Mi pregunta es, ¿dónde nos podemos reunir con nuestra comunidad? No tenemos salón comunal en mi querido barrio, tenemos una cancha deportiva. Quisiera, yo quisiera particularmente que el señor gobernador nos tuviera en cuenta a los barrios que tenemos esas canchas deportivas para que nos colabore en la cubierta para ahí poder reunir nuestra gente. Entonces ya que no hay posibilidad de salón comunal, pues entonces esa sería mi petición. Bueno, la vereda de Caciasma, creo que en el Cisbén está sentinizado en un BIC, 276 familias más o menos. Pero la vereda es la única que no tiene un salón comunal para la comunidad. No tiene una cancha deportiva para la comunidad. Contamos con un colegio, que es departamental, excelente, ha sido apoyado por la administración municipal. Pero los jóvenes no tienen un sitio de espacimiento en la cual en jornadas que el colegio no esté prestando servicio pueden divertirse, como en esta época, que estamos en vacaciones, los muchachos no tienen acceso. Pero es como buscar la forma de crear un centro de integración comunal en una de, yo creo que es la área más grande del municipio. Y ahora sería bueno, Caciasma, como que entrara principalmente en un municipio, que entrará en un programa de corte de colores, que sería algo mucho mejor para embellecer el municipio, la imagen del municipio, ya que ya vamos a contar con el ingreso que es la vía principal. Como nos enseñan todos los campesinos, pues estamos un poco desprotegidos o prácticamente desprotegidos. Entonces yo sí les pido el favor de que nos tengan en cuenta, porque ahora con los problemas que tiene la agricultura, como es la papa y como es la producción de la leche, que son los dos últimos, los dos únicos renglones que tenemos nosotros para poder subsistir, pues nos vemos abocados a la crisis que ya ustedes la conocen. Entonces para que nos tengan en cuenta y en sus sistemas de desarrollo, pues nos den una manito, porque para hacer eso tenemos que tener mejoramiento genético, en el caso del ganado, pero para tener ese mejoramiento genético, pues se nos va un tiempo y se nos va materia prima y se nos van gastos. Un habitante de la vereda Cacicazgo se acercó a Notizuesca para realizar una denuncia sobre la seguridad en el municipio. Escuchemos lo que tiene para decirle a las autoridades municipales. Estamos con el señor José Enrique Hernández, habitante de la vereda Cacicazgo, quien se ha acercado hasta nuestras cámaras para hacer algunas peticiones y dirigirse a nuestro señor alcalde. Cuéntenos un poco de qué se trata. Sí, sería para hablar sobre el tema de la inseguridad que hay aquí en Cacicazgo, que es lo que está azotando al pueblo. Y desafortunadamente da la casualidad que ya en ningún momento puede uno andar solo, a partir de las 7 y las 11 no puede uno andar por ninguna parte del pueblo. ¿Por qué? Porque ya le teme uno la inseguridad que a cualquier momento le sale un atracador o le sale algún pícaro para atracarlo, quitarle a uno lo que lleva. Pues para pedirle la colaboración al señor alcalde que se ponga un portico más de pilas y pida un portico más de refuerzo a la policía. Y la policía pues que también ponga su parte y su granito de arena. Don José, específicamente se refiere al sector de Cacicazgo que ha presentado alguna inseguridad, ¿le ha sucedido algo o por qué lo menciona? No es porque tal vez me hayan atracado todavía, pero he visto la inseguridad que hay aquí en el pueblo. En cuanto a que se forman unas bandas hasta, digamos que vandalísticas, ¿sí? Y cuestión de borrachera, cuestión de licor, vienen gente de fuera del pueblo. Esos no son creados aquí en el pueblo, pero un poquito más de cuidado. ¿Listo, don José, algo más que quiera expresar a través de nuestras cámaras? No, señora, por lo pronto no sería más. Gracias, gracias, muy amable.